El Ayuntamiento de Arrecife notificó el desalojo del solar de la destila para el día 29. Los medios de comunicación se hicieron eco también, pero hoy esta era la imagen del día. Los coches siguen entrando y saliendo con total libertad en un espacio reconvertido en parking ante la tardanza de la Administración a la hora de sacar adelante el proyecto educativo. Las indicaciones del Ayuntamiento de Arrecife de que iban a proceder al desalojo de este solar no están impidiendo que hoy sigan los ciudadanos aparcando en él. Muchos de los que hoy aparcaban aquí conocían la prohibición, pero muchos ponían excusas. No, un momentito aquí nomás. Pues aparcamos después. Si se quitan esto, lo único que hay por aquí es cerca. Las excusas ya no sirven, el Ayuntamiento advierte. Entendemos que es una cuestión de organizarse y, por favor, que nos eviten problemas de tener que tomar otras medidas que no son necesarias, creo, en un entendimiento. El nuevo colegio contará con 18 unidades, es decir, duplicará su capacidad actual llegando a los 400 alumnos. Durante los 24 meses que durarán las obras, el consistorio seguirá haciendo mejoras en las aulas modulares ubicadas junto al centro cívico. Hemos conseguido también para los niños de infantil que el próximo curso puedan disfrutar del patio de la escuela infantil para tener su recreo. Entonces tienen las condiciones de ese patio, que es el amortiguador, sombra, juego... Otra novedad del nuevo centro escolar en el que se invertirán más de 3 millones de euros es la puesta en marcha de un comedor y la ubicación de 20 plazas de aparcamiento para los docentes. Gracias.